Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Fui a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que así un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Y evitó todos mis días que te regalé Fui a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Con tu amor Igual que tú Igual que tú Tanto cariño que te regalé ¿Qué te regalé? ¿Qué te regalé? Tanto cariño que te regalé? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Just una Gracias por ver el video.